¡Aquivaremos con todos! ¡Con todo el grupo! ¡Del primero al último! ¡Así lo haremos, Germán! ¡Nadie se salvará! ¡Nos echaremos a todos! ¡Desde el alcalde y el consejo municipal hasta el cuidador del zoológico! ¡Y esta máquina que estoy armando lo logrará! ¡Es una máquina de votación a control remoto! La elección será el jueves y votaré contra el partido oficial. ¿Cómo va la máquina, abuelo? Cuando esta máquina esté terminada, cada vez que depositemos un voto en ella, será automáticamente registrado en todas las máquinas votadoras de la ciudad. No va a ser un aluvión, sino una avalancha. Germán, ¿quieres subir, por favor? Spot estuvo haciendo travesuras en la sala. ¿Por qué siempre suceden estas cosas cuando estoy en casa? Bueno, Spot estaba allá afuera jugando en el pantano. Y cuando Eddie salió para la escuela, dejó la puerta abierta. Así es que Spot se metió en la casa y enlodó todo con las patas. En mi país natal, a las mascotas no se les permite entrar en casa. Las cuelgan de los muros, que es donde deben estar. Bueno, la verdad es que Spot se ha portado muy mal. Y ha llegado el momento de que aprenda un poco de disciplina. No seas muy duro con él, tío Herman. Podría volverse a escapar. Malcriado, voy a dar de tu merecido porque estoy muy enojado. ¡Post! ¡Post, no te vayas! ¡Vuelve aquí! ¡No lo tomes tan a pecho! ¡Post! ¡Post! ¡Se ha vuelto a escapar! Bien. Volviste a meter la pata, Germán. Le destrozaste el corazón. A veces actúas como si fueras un monstruo. Caracoles, no sé por qué todo me sale mal. La familia Monster. Con Fedwin como Germán. Y Bondecarlo como Lil. Arlo es como el abuelo. Pat Priest como Mariby. Y Butch Patrick como Eli. ¡No te preocupes, Eddie! ¡Volverá! ¡No te preocupes, Eddie! ¡Volverá! ¡No te preocupes, Eddie! ¡Volverá! ¡No debes comer tantos clavos! Y además, Eddie, estás tirando a la mejor parte. Pot hace mucho que se fue. Apuesto a que no regresa más. Su padre salió a buscarlo a la calle. ¡Ven, Spot! No he tenido suerte. Seguramente se ha marchado lejos del vecindaje. Eddie, mientras que tu padre no da pie con bola en esto, tu abuelo se ha tomado el trabajo de redactar un anuncio para el periódico. Abuelo, es una magnífica idea. Perdida. Mascota familiar. Verde con escamas amarillas. Manso, afectuoso y responde al nombre de Spot. Echa fuego cuando tiene hambre y tiene una cicatriz de hachazo en el hombro izquierdo. Tía Lily, tío Herman, miren lo que trae el periódico de hoy. Fenómeno visto en las cloacas. Enorme reptil visto por obreros. De vez en cuando los trabajadores han encontrado anguilas y hasta cocodrilos en las alcantarillas. Pero el monstruo que vieron hoy los asustados trabajadores fue comparado por su tamaño con el monstruo del Loch Ness. Vaya, ¿creen que ese sea Spot? Oh, no, es imposible. ¿Por qué iban a asustarse con Spot? El alcalde Hanley insinúa que se trata de una maniobra para desprestigiar su administración en vísceras de elecciones. Fotografía en la página 3. Empleado municipal obtiene una instantánea del monstruo. Miren, es Spot. Por supuesto. Siempre le dio vergüenza que le sacaran fotografías. Oye, papá, ¿podemos ir mañana a buscarlo? ¿Mañana? Mañana. Es que mañana tengo... ...muchísimos compromisos en la funeraria, Eddie. Oh, Marilyn. ¿Tú no vas a la escuela mañana? ¿Por qué no vas a recogerlo tú? Les explicas que es nuestra mascota y queremos que nos las devuelvan. Está bien, tío. Llevaré su collar conmigo para evitar que salte del auto en medio del tránsito. Sí, claro, por supuesto. Ahora, quiero darte un consejo. Tenemos una muy ineficiente administración municipal. No dejes que te compliquen con trámites absurdos. ¿Dos periodistas acompañados de quién? De una joven muy atractiva. Ah, debe ser una de esas reinas. Espero que haya venido el traje de baño. No se trata de eso. Esta es una tan, señorita Monster. Los periodistas la encontraron abajo en la sección de objetos perdidos. Declaró que esa cosa que vieron en la alcantarilla es su mascota familiar. Oh. Me figuré que este asunto era una trampa. Mis oponentes pretenden convertirme en el asma raíz de la comunidad. Yo necesitaré que esto continúe de inmediato. Hazlos pasar. Ella es la señorita Monster, señor alcalde. ¿Cómo está usted? Lamento molestarle, señor alcalde. Pero es que me han hecho dar muchas vueltas y estos amables caballeros sugirieron que viniera a verle a su oficina. Vaya. Me conmueve su amabilidad, caballeros. Señor alcalde. Eso que llaman fenómeno y que fue visto en las alcantarillas es nuestra mascota familiar, Spot. Escapó de nuestra casa. Y vine por él para llevarlo de nuevo a casa. Ya veo. Y supongo que eso es el collar del pequeño, Spot. Ah, sí. Lo traje porque mi tío Germán no quiere violar las leyes de tenencia de animales. ¿Qué nos puede decir sobre esto, su señoría? Solo tengo una cosa que declarar. La municipalidad es una oficina pública muy seria para dar crédito a este ridículo asunto. Oh, pero su señoría. Por favor, señorita, por favor. Soy un hombre muy ocupado. Eddie, ¿qué haces levantado a estas horas? No pude dormir pensando en Spot. Pero, querido, el abuelo y tu padre salieron hace horas. Estoy segura de que lo traerán antes de que amanezca. Pero, Eddie, no querrás que tu hombre lobo te vea llorar, ¿verdad? Bueno, ¿qué crees que es lo que hace Eddie? Muy bien, Germán. Ya llegamos. Ahora métete ahí. Vaya, estoy dudando, abuelo. Hace cien años que no piso una alcantarilla. ¿Puedes creerme? Sigue igual. Toma. Toma. Toma esto. No puedo entrar con él. ¡Ah, hombre! Toma. ¡Ah, hombre! Toma. Toma. ¡Ah! ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo que pasa? Olvidaste el parol. Y no vuelvas hasta que encuentres a Spot. ¿Spot? 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 ¡Vaya, qué novedad! ¡Y ahora le digo! Solo esto me faltaba. ¡Maldita cantarilla! ¿Spot? 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 ¡Aquí está el papá Germán! Tía Lili, el tío Germán no ha vuelto en toda la noche. ¿No tienes noticias de él? Ni una palabra. Estoy tan preocupada, Marilín. Voy a ir a conversar con el abuelo. Está desayunando en la cama. Muy bien, llévenselo. ¡Adelante! Abuelo, quiero hablar contigo. ¿Alguna novedad? ¿Novedad? ¡Pues Germán ha estado ausente toda la noche! ¡Es todo! ¡Aire fresco! ¿Quién estuvo ausente toda la noche? ¡German! ¡Ah, sí! Bueno, le puse la tapa encima. En la sexta yelma medianoche. Volverá con Spot dentro de poco. Me preocupa que se haya metido en una alcantarilla. Escucha, si alguien de nuestra familia no se haya cómodo en un subterráneo, eso sí que debe preocuparnos. ¡Spot! ¡Spot! ¡Soy! ¡Spot! 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 Camino a la playa. ¡Saldré por la calle 14! ¡Spot! Oigan, ¿leyeron en el periódico sobre un fenómeno que anda por las alcantarillas? Sí, dicen que tiene el aspecto de un reptil gigante. Pero yo pido como el alcalde, me parece más falso que un amigo íntimo. A mí también. El obrero que lo vio anda buscando publicidad. Y le dará licencia por enfermedad en cuanto un médico lo examine. Sí, ya he oído todas esas historias que cuentan sobre. cocodrilos y anguilas y demás. Pero hace 14 años que trabajo en esto. Y jamás he visto nada que pudiera asustarme a mí. A mí tampoco. ¿Qué es eso? ¿Qué les habrá pasado? El hecho de que hoy no me afeite no es motivo para que se hayan asustado. ¡Spot! ¡Spot! Es verdad, su señoría. Estábamos comiendo nuestro almuerzo cuando esa cosa apareció. Se paró sobre las espadas traseras y echando fuego cargó sobre nosotros. Todos lo vimos. Y lo único que habíamos tomado de la café... Su señoría, ¿podemos publicar que usted declara que se trata del compañero del monstruo visto anteriormente? Oh, bueno, no me parece prudente. La población de esta ciudad es espantada y exigen que las autoridades actúen de inmediato. Siempre he sido un hombre de acción. Y pienso ordenar a nuestro departamento de obras públicas... que pongan dinamita en lugares estratégicos de nuestro sistema de desagüe... y destruye esa cosa que la prensa ha dado en llamar monstruo. El alcalde acabará con el monstruo. ¿Sabes, Sanriete? Estoy algo preocupada. No me gustan estas historias de monstruos que andan sueltos. Bueno, me parece a mí... que ese alcalde está tratando de desviar la opinión pública... con el objeto de que olvidemos los desastres que ha hecho. Señoras, disculpen, pero creo que me he perdido. ¿En qué dirección queda Mockingberlain? ¡Ah! ¡Ah! El monstruo fue visto otra vez. Plactones espantados. El alcalde emprenderá drástica acción. Lili, ¿creen que Herman es una especie de monstruo... y van a poner dinamita en las alcantarillas? ¡Oh, qué horror! Debemos hablar con el alcalde para que no lo haga. Creo que una carga de dinamita puede lastimar a mi Herman. Está llamando. Hola, oficina del alcalde. Oiga, habla la señora Monster del 1313 de Mockingberlain. Quiero hablar con el alcalde de inmediato, por favor. Lo siento, pero el alcalde no está aquí. Es que esto es una emergencia. Es a mi esposo y a la mascota de la familia quienes piensan dinamitar. No podemos hacer nada, señora. En este momento el alcalde está en la esquina de las calles 12 y mayor. Él personalmente hará estallar la primera carga de dinamita a las 10 y media. Pero... ¡Qué barbaridad! ¿Qué ha pasado, Lily? El alcalde se propone hacer volar a Herman dentro de 10 minutos. No tenemos tiempo que perder. Sí, tenemos que apresurarnos. Debemos llegar ahí antes de que a Herman lo vuelen en mil pedazos. Todo el mundo debe evacuar la zona. Todo el mundo debe evacuar la zona. La zona debe ser evacuada. Apresúrense a evacuar la zona. Como alcalde de esta ciudad, considero que es mi deber... ...hacer explotar esta primera carga de dinamita... ...y sustraer a nuestra amada ciudad de su amenaza subterránea. ¡Oh! Ahí veo luz. ¡Aprisa, abuelo! Solo nos quedan cuatro minutos más. ¡Ay, luz roja! Espero que no nos cobren infracción. ¿Podemos tomarle otra foto, su señoría, antes de que haga estallar la dinamita? Oh, sí, sí. Por supuesto. Muy bien, hazlo. ¡Oh, qué bueno! Por fin encontré una abierta. Y espero que haya un poco de acción. ¡Abuelo, cuidado! Un camión. Bueno, ya está todo listo, muchachos. Ahora, pártense, pártense. Todo el mundo debe evacuar la zona. El alcalde se dispone a hacer estallar la dinamita. ¡Alto, deténganse! ¡Esperen! Oh, debe haber fuegos artificiales. Se lo devolveré para que sigan jugando. Oiga, ¿sobre qué me quería hablar? Olvídelo. Y después, ocurrió aquella terrible explosión. Y después ya no supe nada de mí hasta que desperté a tres calles de aquí. Y Spot estaba lamiéndome la cara. ¿Y entonces qué hiciste? Tomamos un taxi para venir. Y, por supuesto, cuando llegamos, hice que Spot se lo devolviera al chofer. ¡Qué barbaridad! ¡Qué catástrofe! No he pasado noche igual desde los últimos días de Pompeya. Creo que Spot quiere que lo saquen. Sí, le hace falta ir a la calle, Eddie. Pero por ningún motivo le quites la correa. Te lo prohibido. No queremos que se vuelva a perder. ¡Está bien! ¡Vámonos, Spot! Bueno, lo más importante es que de nuevo estamos todos juntos. Como cualquier familia feliz y normal. Te dirás fácil. Ahora, mi preocupación es la de un responsable y consciente ciudadano. La votación municipal de mañana. ¿Cómo va la máquina, abuelo? Casi está terminada. Tuve que revolver toda la casa buscando algunas piezas que le hacían falta. Pero estará totalmente lista mañana. No, 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 no. Oiga, su señoría, ¿por qué hemos venido aquí? Porque mi querido Ted, es obvio que estos monstruos ayudan a mis oponentes en la campaña para arruinarme. Primero me vinieron con esta ridícula historia sobre su mascota. Y anoche la señora Monster me telefonó para decirme que el monstruo subterráneo era su esposo. Esa es la clase de votantes que quiero de mi lado. Bueno, en cuanto aprecien su encanto, seguramente los ganarán para su causa. Oh, buenos días. ¿Cómo estás, señorita Monster? Oh, señor alcalde, ¿cómo está su señoría? Oh, pues, espero ser recibido por su familia para un asunto de importancia. Oh, sí, por supuesto. Tía Lily y tío German están en la sala. Acaban de almorzar, ¿no quieres despasar? Oh, sí, por supuesto. Bueno, Germán, la máquina está terminada. Ahora tenemos un medio seguro para controlar la elección. Echaremos a esos ladrones del municipio. ¡Qué bueno, 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 bueno! Ahora, ¿quieres explicarme una vez más cómo trabaja la máquina? Mira, Germán, esta máquina que inventé está mágicamente conectada con las computadoras de votos de toda la ciudad. Cuando entres ahí y aprietes el botón por nuestros candidatos, automáticamente todas las máquinas registrarán un voto por ellos. Abuelo, eres un bastión de decencia en esta comunidad. De tin, marín, dedo, pingüé, cuca, gamácara, títeres, juegues. Cuando aprietes el botón mágicamente, tu voto será registrado en toda la ciudad. ¡No! ¡No! Abuelo, puede servir para algo. ¡Pásame el jabón! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.